Con el máster Jorge de Marchi hablamos de actividades de la Asociación Academia Superior de Taekwondo ITF que él preside. Todavía seguimos en vacaciones, eso es muy importante destacar. Los proyectos hay muchísimos. Comenzamos ahora en febrero, ya algunas escuelas están trabajando obviamente, con un curso y un torneo internacional en Bellavista como hicimos el año pasado. Y a partir de ahí en materia deportiva tenemos otro torneo en abril en Paraguay. Después en agosto el Open de todos los años, donde va a ser un torneo muy fuerte porque vamos a celebrar el primer aniversario del Mundial. Y bueno, después en octubre tenemos otro Open Internacional en Montevideo, Uruguay. Después nos esperan cursos internacionales, nos esperan exámenes, cursos internos y campamentos y un montón de actividades más que vamos a tener durante todo el calendario. ¿Cuál es la edad ideal para arrancar con la práctica del Taekwondo? Y hoy están practicando chicos de los tres años en adelante. Nosotros tenemos muchísimos niños, pero muchos, ¿eh? Bueno, en realidad el 70% de los que practican Taekwondo hoy son niños, que no superan los 12 años. Y la edad ideal para... no hay una edad ideal, digamos, pero hoy chicos de 4 o 5 años, 6 años, hay muchísimos. Tal es así que tuvimos que hacer una categoría de exhibición en cada competencia, en cada torneo, porque todavía no están muy aptos para competir. Entonces las competencias empiezan de 7 años para arriba. Y comenzamos con la categoría de exhibición para que ellos vayan ambientándose a los torneos y llegado el momento son muchísimos. Son más de 100 a veces en un torneo chiquitos haciendo exhibición y eso demuestra que realmente a la hora temprano están comenzando Taekwondo. ¿Algo más para agregar en esta nota inicial de este año 2018? Que estamos muy ansiosos por comenzar ya con nuestras actividades y tenemos muchísimas expectativas y proyectos como dijiste al principio. ¡Gracias!